¿Qué es la construcción corporativa de empresas e instituciones? Hoy en día está claro que la construcción de esa reputación corporativa de empresas e instituciones, en tanto que valor intangible, en realidad tiene raíces bien tangibles, bien concretas. Algunas de ellas son esos mensajes, ese conjunto de mensajes de discurso corporativo que esas empresas o instituciones lanzan al espacio público. Esos contextos o esas situaciones en las que se lanzan son altamente complejas. Normalmente, quien los emite, esos emisores, no se suelen representar solo a ellos mismos, sino, por ejemplo, a otras empresas del sector, a accionistas, a todos aquellos que los respaldan. Y tampoco aquellos que reciben esos mensajes son solamente unos o únicos. Hay multiplicidad de posibles destinatarios de esos mensajes. Puede ser el consumidor, los accionistas, aquellos que deciden políticas, todo aquello que se llama, evidentemente, stakeholders. Esto, además, se complica en un contexto en el que los mensajes se multiplican en canales cada vez más sofisticados, que combinan texto, imagen y sonido, y que exigen llevar a cabo estrategias de encuadre, argumentación y presentación de la imagen social cada vez más complejas. Gracias. 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 Gracias.